de regreso caro de regreso de retroceso ese no es ellos no son claro vengase de vuelta quítese déjelo ya les dije que yo les voy a decir déjelo hombre que hasta cuando venga de jonathan de regreso ese no es de regreso jonathan de regreso cuidado con el palo aquí van para el cerco regresen se regresen se regreso jonathan regreso que iba por el cerco esperense hombre si no ha topado todavía jonathan regreso que va para el cerco no es ahí de regreso jonathan le soplaron al niño regresate caro que ahí para atrás para regresarte cuidado con el palo cuidado jonathan cuidado ese si es caro es que tocaban todos los tocaban menos este tocaban como 10 pesos los par de él vaya viste que la suerte fue mía jonathan vaya viste la cara entonces yo le voy a regalar el mío a jonathan si se lo voy a regalar porque vaya yo pensé que la caro este la caro tiene ventilador chiquito y los de jonathan tienen chiquitos pero ya no le sirven casi ajá entonces mejor uno grande vale mejor que lo agarre jonathan entonces mejor que este que jonathan este se lo hay muchísimas gracias chiquitos aquí yo veía que ya lo tocaba aquí pasaste la mano si yo voy a pasar aquí no lo tocaba ajá está muy bien si no vas a soplarle ahí pues si mira jamás le hacemos una palabra a la cara y la y la vaya jonathan ahí está tú ahí era de hacer el gesto que tuvo William con jonathan ahí muchísimas gracias era de hacerle el suscriptor que por supuesto que no estoy viendo un juego para poder ganar y pues yo gracias a dios me lo gané en la rifa y pues gracias amigo en la primera en la primera mi este yo este chongo porque ahí mismo va le da lo pone en la esquina y ya le ventila todo ajá igual a igual a la la maría y la la norma para las dos le vamos a poner una papelota más grande porque lo estoy a todo aquí arriba le va a dar una de lámina traiga pues traiga pues traigas el tuyo este jonathan y lo mas bonito y lo mas bonito que yo dije yo quiero un naranjado jajaja vaya jonathan te va al chiquito y dicen que tiene en la casa jajaja el chiquito jonathan no lo quiero esta arruinado ya que mas queres con mi chiquito te vas a terminar de arruinar te vas a dar uno amor si suena tu suena hasta para el siguiente día te vas a subir mas esto si si le suben hay muchísimas gracias a William y también a usted y al amigo suscriptor por hacer este lindo regalo que Diosito lo bendiga y lo llene de muchas bendiciones gracias porque pues en las casas siempre esto es algo muy útil mas que ahora tiene arruinado me lo trae un hoyo es que aquí es donde le entra el aire para que salga por aqui se llace lo que se va a echarle tierra no es que aquí es donde se le entra el aire para que salga por aqui que lo lleva el taller ya lo sueldo usted si como se sienten ay yo pensé que no iba a llevar ni uno voy a tener ya la carita cuando lo encontró la carita de jonathan jajaja yo me siento feliz porque realmente yo lo vi y dije me gustaría ganarme el anaranjado y pues a baterlera se me concedió es que es lindo y pues que lo tengas es la ventaja y gracias a William por tomarse el tiempo y ir a comprar estos ventiladores y gracias al amigo también que los envió si muchis yo no sabia que venían premios yo yo sabia ya el mincho le habia dado a uno anterior mas o menos ya tenia uno gracias al amigo tambien que lo hizo lo hizo llegar por don Don Will también a Don Will este le traje uno yo es que le regalaron a Mincho nosotros con Guaya los fuimos a traer que Don Will los mando a traer que Don Will los mando a traer allí Ale gracias muchas gracias al amigo y a la chelona tambien es un gran detalle porque estaba triste con el medio barbundo es un gran detalle realmente son caros y nosotros nos hace dificil valen 22 dolares cada ventilador ni que los sacochemos pero nosotros no tenemos para un ventilador entonces para cuando van a rifar los colchones para cuando van a rifar la cama yo los colchones yo colchones rifa los colchones por favor mejor la de una cama después pasa de la otra mitad la otra cama completa pedina no hombre mejor colchones las rifas de almohadas yo te puedo hacer una cama de corte y clavo que rico yo te puedo hacer una de bambu una soldada que el tiene de cemento muy que no se me de la cama de el tiene de cemento una colchoneta no hombre vamos a hacer un plajón de cemento y vamos a hacer un colchon ahí una cama segura segura ahí no se va a quedar las patas ahí si te cae no te vas a conectar no funciona no hay corriente ya se va a llevar la luz ya se va a llevar la luz pero yo me sirve el motor pues no traje el motor yo ya me lo conecte y no me trabajó no conecta gasolina es la norma que le basta no funciona traje la bandera de de Estados Unidos esta es la de México el país que yo representé de Estados Unidos es que esta es la viñeta la bandera no viene completa la bandera no viene completa porque las estrellas son 50 creo que 50 estrellas son de los de los 50 estados pero si viene completa porque trae un tono azul, rojo, blanco y es una completa estados de Estados Unidos pero mira lástima que esta poblada solo 6 trae y me dijeron falta 43 por ejemplo le intentaron hacer pero la parte de los estrellas tiene 3 6 7 ah el millo no me lo vayan a confundir realmente es que van a tener un spray y te lo pinten de verde el chiquito le va a regalar el money chiquito el chiquito mi amor vení para acá yo no le daba una obra es que anda así no le daba la vista es que anda así componelo espere compadre espere compadre espere compadre 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 no le gusta nada espere compadre que le he... ves que no despierta jajaja ay chumero ¿por adó? te estas arruinando vos ¿ya voy a llegar? buena portada ay compadre al que seas con este me voy de ese chumero jajaja jajaja también ustedes no que a veces dicen que estaba llorando que nadie me quiere espere espere Espérate, 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 el que estoy salado que ni un ventilador me gané, ahora es como peor vos, te va a llegar la suerte, te va a llegar la suerte, te va a llegar la suerte, te va a llegar la suerte mi amor, peor va a salir, ay mira ya, ya tiene suerte yo, mira, 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 mira el gallo, me te sopla, mi amor, escúchame, mi amor, escúchame, mi amor, mi amor, dialoguemos, mi amor, las cosas son, estamos hablando, Usted espere ése, compadre, que estés hay un momento que nadie está haga, acerdí, nos está esschepon, ia hata, sin chuma na, ya está, mi amor, se escuche, decile, Iona, Iona, compadre, buen viejo, te va a tener hoy, coche compadre, el resorte tiene suerte el resorte te saluda agachete segui la pato un amigo que le dicen el gallo el gallito usted escuche mi amor mi amor yo lo amo mi amor pero usted escuche usted escuche y yo hablo ya se va ya se va vamos a ir a donde a la piscina a la piscina a la piscina siempre me acuerdo de ustedes yo ya se va pues ya se va están diciendo que se van para la piscina dice que van a ir a probar el ventilador ahí si el mio yo le voy a mandar un saludo a una amiga que se comunicó conmigo me mandó a instalar el ventilador dice que Alicia de Guadalajara dice en México pero ella vive en California saluditos amigas saluditos amigas que llena bendiga es madre soltera de cuatro hijos wow no 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 y también a la amiga este que que comunicó conmigo que dijo que hiciéramos una oración para la hija dice para la hija no para una hija que la van a operar la van a operar y este para la Verónica López Verónica López ah y también yo pues yo quiero ahí este este va pero hagamos una oración pues para para que en la operación le salga todo bien no sé quién Mincho es bueno para eso para este la la niña de ella que gracias a ella ella me mandó 50 dólares para los niños para la fiesta del niño también y entonces este me dijo que que ya que los ve a nosotros haciendo oraciones que hiciéramos una oración para que saliera bien de la operación de ella la niña no me acuerdo cómo se llama pero aquí parece que estaba el audio Verónica López ¿cómo se llama ella? la hija de ella está sonando la alarma es que es hora para que haces camino es para el café es una jailuki jajajaja venís que trabajen si vuelan a la ampulla dice que no que no está esperanzado que le van a regalar unos jailuki una jailuki es ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Yuridia 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 Vamos a hacer una oración Un poquito Póngase en juicio Usted María Dice que no la molesten ¿Y usted? Que va a haber respeto Va a haber con todo Entonces Para darte gracia Porque tú nos permites Unir a tarde más Esperando que tú también También estamos pidiendo Por eso tu hija Señor Jesús Que está ahí a punto De que se ha operado Dios mío La ponemos en tus manos Yo sé que tú eres Un Dios de poder Yo sé que tú eres El doctor de doctores Y tú eres el médico Por excelencia Señor Jesucristo Ve ahí donde Estén esos médicos Que esas manos Sean utilizadas Por tu poder Señor Jesucristo Ve ahí también Donde va a estar Esa madre Pensando en la operación De su hija Darle ánimo Señor Jesucristo Porque tú eres El consuelo Para todos Los justos Señor Jesucristo Yo no sé De qué la van a operar Pero tú si sabes Tú Sabes Señor Jesús Que nosotros Somos pecadores Pero sabes también Que nosotros te pedimos Si tú nunca has oído Sordos a la súplica De tus hijos Padre eterno Darle ánimos A esa familia Señor Jesucristo Y darle Esa fortaleza A esa muchacha Que va a ser operada Yuridia Allí en Señor Jesucristo Derrama tu poder Derrama tu bendición Allí oramos también Señor Jesús Por todos esos amigos Suscriptores también Que están pendientes De nosotros Que el Señor Tal vez padeciendo De alguna enfermedad Llega allí también Señor Jesús Poniendo tu mano De poder Tu mano De milagro Que vean Que tú existes Y que vives Y que eres Un Dios poderoso Y que crean Señor Jesús En los milagros Dios mío Llega allí Donde está Esa familia Y que todo Ese día Esa operación Salga en victoria Y que ella Pueda decir Gracias Dios Porque tú me sacaste En victoria Todo esto Se lo hemos pedido En el nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Que vive Por los siglos De los siglos Amén Vaya amiga Ahí está La petición Que me hizo Ya está cumplida Y que Dios Me la bendiga Así que Nos vamos a ir despidiendo Y nos vemos En el próximo Próximo Próximo